Omar Lemus importante promotor de pintura y de los diferentes talleres que se llevan a cabo en Fresnillo dio a conocer que este tipo de acciones que se llevan a cabo en el mineral vienen a fomentar la cultura y por supuesto el arte en esta ocasión el taller La Nochería tuve el contacto con la maestra Gislein de poder traer un taller de este nivel para Fresnillo que en sí es para todas las personas que se dedican a la pintura creo que muy buena audiencia y la maestra también va a dar por ahí otro curso en Zacatecas creo que también hay gente muy interesada de aquel lado la próxima semana van a trabajar allá y pues yo creo que van a poder ver este viernes la exposición de los trabajos que se están haciendo va a estar la exposición por ahí alrededor de dos semanas aquí en el Agora expuesta en la sala Luis Geredezma la invitación a todo el público que quiera venir a ver el trabajo es el viernes a las 5 de la tarde de la inauguración de que conozcan el trabajo de la maestra el trabajo de las mismas chicas que estuvieron trabajando en lo que fue toda esta semana la intención también de traer a la maestra es de que eduquen un poquito su ojo los alumnos en los formatos que están trabajando no son fáciles, no son fáciles tanto de hacerlos como venderlos, también es algo muy difícil creo que lo ha hablado ahorita la maestra del caso de una venta y sobre todo estar picando la cresta a los artistas de Fresnillo de que subamos el formato, de que se pongan a trabajar más que es la intención con la que trabaja mi taller yo creo que el cambio que viene de los artistas de la cuestión cronológica que estamos trabajando ahorita los que venimos de la misma contemporaneidad tratamos de estar forzando mucho a que nuestra cultura aquí en Fresnillo cambie, estar en sí, en sí, en sí a diario, a diario, trabajando, trabajando y poder cambiar todos los estigmas que teníamos de los antiguos artistas y creo que esa es la propuesta con la que venimos nosotros, mi taller, nuestra gente de venir trabajando hacia adelante, Ernesto por ahí vienen otros cuatro cursos de este nivel, no lo hago menos de la maestra, vienen dos artistas zacatecanos también a trabajar a Fresnillo de un nivel ya muy muy bueno igual la invitación va a estar abierta se va a dar la información, tiempo y forma por los espacios y por el cupo que tienen los talleres que sí, vamos a dejar descansar unos meses para poder empezar con el siguiente que son técnicas muy diferentes las que vamos a estar trabajando hacemos la invitación a todo el público para que este viernes a las cinco de la tarde en la sala Luis Geledesma del Teatro del Lagora José 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 Echeverría podamos inaugurar esta exposición de lo cotidiano y lo ordinario una técnica de la maestra Gislein Tomás que es el chapopote con imágenes de Marlene Hernández informa para B15 Noticias Ernesto Azquez